¿Qué es la vida? Si tuvieras que definirla, ¿dirías que es el mundo? ¿El planeta? ¿Son los días y los años? ¿Es tu familia? Eso no es la vida, es tu temor a no estar solo, tu reconocimiento de que como no lo sabes, creaste una familia. ¿Es tu nombre y tu cuerpo? ¿Es tu trabajo? Eso tampoco es la vida, es tu miedo a lo casual, a las posibilidades que nacen de no saber lo que es. ¿Será acaso tu personalidad? Los aspectos de tu forma de ser son las reacciones de una personalidad creada por cada cosa que hayas visto de tus padres, cada vez que te aprobaron o desaprobaron. Creaste una identidad como un enojo o una sumisión a cada opinión que hayan tenido de ti. Te diré un secreto, nadie puede contradecir a sus padres, porque si lo hiciéramos quedaríamos sin identidad. Nuestra propia psicología no lo permite. Es por esto que cuando crees que te estás rebelando contra ellos, tan solo estás manifestando el mismo temor que ellos de otra manera, para no parecerte. Pero, obsérvate, sigues viviendo desde la supervivencia, sigues construyendo tus días con el mismo desconocimiento de no saber qué es realmente esta realidad. Y lo más doloroso de todo, es que no quieres saberlo, al menos que sufras. Entonces, intentarás saber algo, no por amor a estar vivo, o querer entender hasta qué punto el drama de la casualidad forma parte de esto que llamamos vida, sino porque sientes que estás expuesto a ese sufrimiento. Y como un hijo que se siente retado por su padre, reaccionas a ello, intentando portarte mejor. Mientras quieras saber qué es la vida, porque intentas quitarte las incomodidades que la personalidad te está causando, jamás lo sabrás. Porque la respuesta solo llega cuando querer saberlo es nuestra única prioridad. Entonces, lo que somos, nace desde esto, nuestra nueva identidad. La respuesta solo llega cuando la búsqueda no tiene nada que ver con nuestras penas, sino con la pasión de vernos vivos, de habernos dado cuenta que estamos vivos. Mientras tanto, nuestra búsqueda espiritual es tan solo otra forma de supervivencia. Nuestros seres queridos no son sus cuerpos, ni sus nombres, ni nacionalidades. Cuando mueras, aún tendrás cuerpo, nombre y nacionalidad. Incluso recordarán tu cumpleaños. No son sus ojos, ya que al morir aún tendrán ojos y no estarán allí. Sí, son sus miradas, porque ellas son las expresiones de sus ojos, de sus cuerpos. Tan solo conocemos a los que nos acompañan por sus expresiones. No hay otra cosa. Cómo se mueven las frecuencias y tonalidades de sus voces, sus pensamientos, sus emociones, sus risas, sus enojos, sus reacciones, sus deseos, sus miedos, sus posturas. Exactamente del mismo modo conocemos a la vida, que tiene miles de expresiones más que el humano. Y podemos descubrir qué significa la forma y el diseño que está expresando. En el arte de una enredadera, en el aire lleno de caricias aromadas, en el tacto de la espuma, en el cuerpo de la arena, en el desbordado sueño de los árboles, en sus exuberantes presencias, meditando en los recodos de los caminos, como delirios de las llanuras y los campos, en donde sus matices no son colores, son sus emociones, explorando todos los tonos de los verdes, las profundidades de la calma, el deleite de sus danzas. La vida no es tu familia, tu trabajo ni tu cuerpo, tu nombre ni tu personalidad, no son los días ni los años, no es el planeta ni el universo, es la inteligencia palpitando detrás de todo eso, creándolo y sosteniéndolo, apoyada en una estructura que no podemos imaginar, con una fuerza que no podemos concebir, y expresando el despliegue de una belleza que no hemos mirado todavía, no ha sido nuestra prioridad. Si quieres profundizar más en esta información, te invito a seguirme. Gracias.